Como linda florecita del campo Así te comparo, preciosa mujer Gran belleza mi Dios te ha mandado Tus lindos ojitos nunca olvidaré Eres bella, mujer primorosa Y con tu sonrisa tú me haces feliz Pequenita eres todo mi encanto Toda mi alegría te la debo a ti Tú eres linda y hermosa Como las flores de mi jardín Cuanto quisiera estar contigo Villa Anelita, fuerte y feliz Feliz año que estamos pasando El 11 de octubre no voy a olvidar Es cumpleaños de Villa Anelita Una linda fiesta le voy a brindar Para mí eres como las estrellas Me alumbran el cielo, el inmenso mar Hija mía te llevo en mi alma Y mi corazón te vengo a ofrendar Tú eres linda y hermosa Como las flores de mi jardín Cuanto quisiera estar contigo Villa Anelita, fuerte y feliz Cuanto quisiera estar contigo Villa Anelita, fuerte y feliz Villa Anelita, fuerte y feliz